Atención, antes de empezar este video que va a ser bastante épico Que nunca ustedes en la vida van a volver a escuchar una voz tan, pero tan hermosa ¡Ay, Brian! Quiero mandarles dos saludos a mis seguidores de TikTok Que están ahí siempre conmigo, si no me siguen, sígueme por favor Un saludo bastante grande a DulcePavlina33 y a TeamGearsBoys.bxbx ¿Ok? Les mando un saludo bastante inmenso, si quieren saludos, síganme en mi página de TikTok Y déjenme en comentarios para poderles saludar El día de hoy, como vieron en el video, vamos a recordar una de las joyitas más grandes que ustedes han podido escuchar La mejor canción del año, la mejor Pokémon GO Song Atención, este video puede dañar la auditibilidad, daños emocionales permanentes e irreversibles Peor que escuchar a tu ex gritándote por el celular Empecemos Que mierda se acabo de ver ¿Qué es esto? Tiene 2.1 millones de dislikes ¿Es en serio? No había escuchado hace tiempo Eso es lo que sacan en el internet Todo esto ha sido Tiene casi 100 mil 100 millones de visualizaciones Pero 2.1 millones de dislikes Miren la cara de este niño Es 100% jugador de Minecraft Online Ya me imagino a su madre diciendo Espero que mi hijo sea un gran abogado Un gran arquitecto Un doctor para que salve muchas vidas en el mundo Y para que gracias a eso pueda ser alguien en la vida No, pero no Esa no es la vida que quiso el niño Y se volvió cantante Jugador de Minecraft Y YouTuber Pura coincidencia Si eres 9 y no me conoces Soy Idolatro24 Y este es mi humilde canal Así que ya sabes Sígueme y ve mis videos Bueno, dejemos este video hasta aquí Ya no puedo más con la risa de esta voz Dale like a este video Suscríbete, comenta, comparte Haz lo que quieras con este video Los hidrolatro A todos, a todos, a todos ustedes O sea, los quiero, los amo Para los que no conocen Y nos vemos hasta otra Chao